Hey Buenas Chicos Visitas Estamos aquí en un video para el canal Y pues me he metido aquí a kubicraft pero dicen que es bastante extraño por las mañanas Vamos a ver este y como todos hacen brizly en kubicraft pues yo también voy a hacer brizly A ver este señor me está haciendo brizly a mi A ver creo que es... ¿Están viendo algo? No sé ¿Sabes qué? No pude hacerle brizly Bueno pues te vas a la verga Te vas a la verga compañero Y pues yo también me voy a la verga esta vez Y bueno chicos después del menudo comienzo estamos aquí en el mapa de fútbol O no sé cómo mi chingado se llame pero a mí me vale verga Uy uy se me olvida No tío no me escogí Bien importa Nos den charnes Y unas botas todo guapa Unas botas todo guapa Unas botas todo guapa Y un peto de diamante Bien vamos al medio Uf madre mía A ver no vamos a ir de aquí wey Aquí en kubicraft siempre me va todo lagueado No sé por qué Pero tenemos el cap Que esa no la tiene ni Obama Ni Obama en moto Te baja ese perro Te comiamos bien Para llegarse Jope no le doy ni uno No huyas papu Una hora después Pues partidazo Ah pues también provoca que me tiren con flechas Y bien ya estamos aquí en el mapa de rainbow Y creo que también vamos a morir estúpidamente Oh espera no Vamos a morir estúpidamente Porque Yo lo creo Sabes Y pues si ya morimos en las dos partidas igual Creo que ya en todo el video va a ser igual ¿No? Yo supongo A ver ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto allá Esto para acá Se me laguea el mouse Bien subimos Y hacemos brisgueas en la isla de acá Oh tenemos un pico Para meterle un picotazo a la gente Ya mejor me cayó Y pues vamos hacia acá Pero haciendo brisgue Porque todos hacen brisgue Uy pero me voy a ver que me caigo wey Y bien chicos Sinceramente esto no es mi día Estamos aquí en el mapa de fútbol O no se como chingado se llame Pero yo le digo así Y esta tenemos que ganarla Tenemos que ganarla Porque tenemos que ganarla Si no la gano La verdad es que Me subisilo Una hora después Bueno chicos espero que les haya gustado el video Si les gustó por favor Ya saben den like Y si no les gustó pues Tenles like Efectivamente hoy no es mi día Adiós Suscríbete perro